El cabal de día, desde aquí en San Gregorio, tenemos muchísimos artistas hoy, desde Benavente, Anael, Tamarindo, El Popo, etc., etc. ¡Lo vamos a pasar tierno! ¡Bailando en esa plaza! ¡Lo vamos a pasar tierno! ¡Glado que sí! Bueno, para empezar a darle ritmo a esta mañana, porque hemos preferido que lloviera un poco, porque ahora el calor lo vamos a dar nosotros, ¿vale? ¡Vamos a empezar bailando! ¡Buen día! ¡Arriba, Belden! ¡Buen día, buena noche! ¡Vamos! 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 En cada segundo tema, a nuestro nuevo siglo, preguntarle! Con permiso a todos los hombres de San Gregorio, espero para todas las mujeres que han venido hoy. para todas ellas, en especial para la hermana de Raquel Marilu ¡Ven a mis padres y a sus mujeres! ¡Quieren ver a todos los hombres que van a ver el trigo, ¿ok? ¡Vamos para arriba! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Ajá! ¡Vive! ¡Dale! 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 ¡Vamos para arriba! ¡Dale! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para arriba! le solé te falta y me haces mecanismos solo me llamo que de laiana sedandra me invito a una fiancilla y a la misma local y siempre soba etando con él te sientes con potes y te lo entiendo oh 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 otra moda y mucho amor y yo mi duyoyo me da la это yo que te lo pido mi voz preguntame me encanta con yo si te lo pido me quiero no se posee el amor Si me digas, si te desacobio, si me pones a los que llegan a tu corazón Nada quiero más, por eso que me das, por eso que me encanta que tú me haces volar Nada quiero más, por eso que me das, por eso que me encanta que me haces volar Es tu amor, es tu amor, es tu amor, es tu amor, tu besos me ha preparado Pero uno que nos siga roteis, con tu suerte, Señor, quiero llegar hasta ti Y por eso va a ser sentir que se nos alegra, si quieres conseguirlo Es tu amor, 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 es tu amor Era tu amor, es tu amor, es tu amor, es tu amor, es tu amor Yo y yo, Dios, yo y yo, Dios, me das, por eso que me ha Warner ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando me ponen a perder ¡Si me ama de mi bebé por eso! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 acompañados saltados y cubotados, yo les recomiendo, muy bien ahí, vamos allá, yo les recomiendo que aunque parezca el gaso frío, si no nos vemos, entramos en el calor, nos vamos a estar muy a gusto, señoras y señores, tenemos un fuerte aplauso a Filipe, fuerte aplauso, buenas tardes, a ver, se lo están pasando bien, a ver, una bulla, una bella, un grito fuerte, vamos a hacer, samba y leña, a ver, un grito, bueno, en primer lugar quiero dedicar esta actuación a Laura que está en el hospital y espero que pronto salga, y a toda la gente que está aquí, les voy a presentar el primer single, que se estrenó una semana y ha tenido buenas estaciones en redes sociales, para ustedes, regalarte las estrellas, dale, tío. ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Irisa! Que vive con la siempre Nunca diga, le da, le da, le da, le da Vamos a disfrutar ¡Qué bonito, mi gente! Bueno, antes de irme, hoy aquí nos hay un grito que cuesta A ver, ¿cómo dice? Hola, don Pepito Hola, don José Pasó usted por mi casa Pasó su casa y don José Dió usted a mi abuela Uy Adiós, don Pepito Adiós, don José Soy el mejor público de Galoria Gracias, Certe Ah, he estado aquí en la plaza, ¿eh? ¿Qué gana ves? ¿En Madrid? ¿En Barça? Aquí hay más gente de Barça Yo soy un poco más rey Pero aquí en la plaza estamos muy de Barça, ¿eh? Vamos allá Los dos más se callan con las palmas Y estamos ahí ¡Oye, es tu potencia! Venga, vamos allá Como les decía Otro de los cantantes jóvenes Que tenemos la suerte de que sean canarios De los que nos hacen disfrutar del escenario Y hoy en San Gregorio En el Cantador de Día Llega Para bailar y cantar con todos ustedes ¡Cristian Tiene! ¡Vuelta el abrazo! ¿Cómo está, Certe? ¿Se nos está pasando bien? Muy bien, muy bien Bueno A ver, ¿dónde están esos carnavaleros? Venga Los quiero bailar, ¿eh? Los quiero bailar Que estamos en el carnaval de día del terce en San Gregorio ¡Que se note! ¡Gracias! 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 Bueno, quiero generar un fuerte aplauso al grupo de OELE que nos está acompañando Grupo ATAO ¡Gracias! 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 Y también a San Marbella, muchas gracias. ¿Qué tal ha sido tu pleito? Bueno, es un placer estar aquí en el canadón de vida de TV. Gracias a la concejalía, a la concejal, a Sabrina. Y nada, este ha sido el primer single de mi disco que sale el 1 de abril en todas las plataformas digitales. No le digo que nada, le puse a ser el canadón de nuestra tierra. Y bueno, ahora le voy a presentar el segundo single que saldrá muy poquito, del cual quizás hay un videoclip, por si alguien te interesaba salir. Y nada, ya tengo por él y se titula Feel Alive. ¡Gracias! 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 ¡A ver, ustedes! ¡A ver, los viejos, los viejos, los viejos! ¡Toma tiempo! ¡Mira la primera, la primera manera! ¡Pasad dos, pa' que es el cabal! ¡Y lo que queda todavía! ¡Vamos allá! ¡Ahora hay un chico, guantísimo! ¡Un chico! ¡Me cuida de sus ojos, peros, sus músculos! ¡Mira que hay que saber! ¡Y que cada vez hay un chico, guantísimo! ¡Se va a tener una piñada a la sumera! ¡Ven que ya va a Neopito! ¡Seguro que todo ahora va a favor ser todo! ¡Un tiro que me ha parado! ¡Acaba de llegar, se sugi la toda que住a! ¡Y desde que a su gloria, se sabe que se nos va a salir a América! ¡Va a la ciudad de una cinturita de oro! ¡Uno, con todos ustedes, Neopito! ¡Adiós! 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 Pega tu poco más, me llaman los japoneses, hoy día no se pones, que tiempo se nos va a hacer. Y nuestras cadenas, a mí la cosa pueda hacer y me coge más. Y nuestras cadenas, a mí la cosa que nos va a hacer, de nuestras cadenas, a mí la cosa que nos va a hacer. Y nuestras cadenas, a mí la cosa que nos va a hacer. ¡Karlene! Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, a mí es un placer estar aquí, y veo que se están pasando en él, así que vamos a llegar a otro ratito con un tema medio nuevo, noche de fiesta, noche de que me quema mucha alegría, con el que puedo, pues, hacer con la península latinoamérica, y espero que todos puedan disfrutar. Otra vez ha morido, y sería noche de fiesta, y es así, más profundo de la ciudad. No sé lo que siento cuando tú estás en mi pequeña, eso de lo que siento, que se los hizo para morir. No sé lo que siento cuando tú estás en mi pequeña, eso de lo que puedo, pues, hacer con la península latinoamérica, y espero que todos puedan disfrutar. No sé lo que siento cuando tú estás en mi pequeña, eso de lo que puedo, pues, hacer con la península latinoamérica, y eso de lo que puedo, pues, hacer con la península latinoamérica, y eso de lo que puedo, pues, hacer con la península latinoamérica. No sé lo que puedo, pues, hacer con la península latinoamérica, y eso de lo que puedo, pues, hacer con la península latinoamérica. No sé lo que puedo, pues, hacer con la península latinoamérica. No sé lo que puedo, pues, hacer con la península latinoamérica. No sé lo que puedo, pues, hacer con la península latinoamérica. Esta noche se apuesta, amor de mi padre, yo quiero verte bañada al sur, a la sangre amanezca, mi tipo no paga. Y si tu cuerpo me entrega, no te paga. Esta noche se apuesta, amor de mi padre, yo quiero verte bañada al sur, a la sangre amanezca, mi tipo no paga. Y si tu cuerpo me entrega, no te paga. Muchas gracias, gente. Hasta siempre. Un aplauso para estas chicas maravillas aquí en el cuarto bañal. Gente, hasta siempre, ¡jujá! ¡Dice! ¡Fuerte aplauso para el guaraní de allá mismo! ¡Fuerte aplauso para el guaraní de allá mismo! ¡Sí! ¡Todo el beso que es! ¡Arriba! ¡Ay, mi madre! Esto es porque me pongo un marito paño, eh. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, mi madre! ¡Mas gracias! ¡No a mi madre! ¡Mas gracias! ¡Mas gracias por compartir conmigo en el canal! ¡Gracias!